Gracias, Carlos. Sobre todo por permitirme coordinar esta reunión y agradeceros a todos los que estáis conectados y vamos a empezar. Hoy vamos a pasarlo bien. Tenemos un tema interesante, sobre todo para los residentes, las complicaciones médicas en la planta de cirugía, mucho más que llamar al busca de medicina. Y esperemos que haya muchos residentes conectados, que este ha sido el mayor interés durante toda la difusión. Entonces, es un orgullo presentar a todos los panelistas, empezando por los residentes ponentes, que aunque en el panel ponga que son R3, hoy justo han caído a R4. No ha habido tiempo de cambiarlo. Felicidades por ser R4. Gracias. Y presentamos, pues, de cirugía de la Fundación Altaya tenemos a Claudio Guarillia. Hola, gracias. De medicina interna tenemos a Sergio Rivero, también de la Fundación Altaya. Hola, qué tal, un placer. Que aparte de ser compañeros de residencia que entraron juntos, son grandes amigos. Esto, bueno, podéis pensar que va a ser estupendo, que lo han preparado con mucho tiempo de antelación y con muchas ganas. Entonces, vamos a seguir con los expertos. Por un lado tenemos a Ana Granados, que es adjunta de medicina interna del Partauli de Sabadell, que da soporte a la unidad de la planta de cirugía generado. Hola, Ana. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Y por otro lado tenemos al doctor Felipe Pareja, que es jefe de cirugía de la unidad de urgencias del Hospital Virgen del Rocío. También estamos encantados que estés aquí. Hola, Felipe. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme y un saludo para todos. Y como moderador y representante de la ECE, contamos con Roger Cavizali, que va a ayudarme en la moderación de esta mesa. Buenas tardes, Roger. Gracias por estar aquí. Hola a todos. Buenas tardes y encantado de participar en esta nueva edición de Jueves de Resis. Pues nada, sin más, la pantalla es vuestra, chicos. Feliz Jueves de Resis y vamos a disfrutar y aprender. Bueno, muchas gracias nuevamente por la oportunidad de presentar este tema. Se llama Complicaciones Médicas en Planta de Cirugía, mucho más que llamar al busca de medicina. Lo hemos querido orientar, Sergio y yo, en forma de casos clínicos. Cada caso clínico será un cuadro clínico orientado desde el punto de vista médico. Y digamos que la sesión se va a desarrollar en un escenario en el que sería nuestro hospital, un hospital de segundo nivel, aproximadamente 400 camas de hospitalización, con un área quirúrgica bastante activa y que se va a enfocar en los pacientes de distintos grupos etarios que tenemos ingresados en la planta de cirugía y que pueden ser posoperados o ingresados por patologías quirúrgicas por operar. Entonces, siempre que hablamos de los casos clínicos, queríamos puntualizar el hecho de que no debemos olvidarnos que somos resis de cirugía. La mayoría de los que nos conectamos hoy somos resis de especialidad quirúrgica, por lo cual siempre, en todos estos casos clínicos que les comentaremos, hay que descartar primero la patología quirúrgica. El primer caso es el siguiente. Hablamos de un paciente de 85 años de edad, ingresado por una colesistitis aguda con signos de shock séptico, que en urgencias lo operamos, con una colesistectomía laparoscópica, y en la planta está ingresado portando un drenaje subhepático y una sonda vesical. La enfermería nos llama en la noche y nos cuenta que presenta en la última hora desorientación con un discurso ilógico, algunas alucinaciones visuales, con un nivel de agitación psicomotriz que fluctúa. Y la enfermería nos dice que las dos noches anteriores, esto fue el tercer día de ingreso, las dos noches anteriores ya había observado síntomas similares, pero menos intensos, y que aparentemente mejoraba durante el día. Se plantean para la audiencia las siguientes preguntas en relación con este caso. ¿Cuáles serían las primeras medidas a tomar en este paciente? Uno, indicar contexiones mecánicas inmediatas. Dos, indicar a través del busca al operidol y si no funciona que avisen nuevamente. Tres, acudir a la planta, anamnesis y exploración del paciente y descartar focalidad neurológica clínica. Y cuarto, llamar al busca de medicina interna y si no contestan al de psiquiatría, porque es una patología de ellos. Ya podéis responder la que os parezca mejor. Nos damos un ratito, para que podáis leer bien todas las preguntas. Se van moviendo las opciones que va eligiendo la audiencia y damos 30 segundos más. Ya han votado el 70% y en breve os lanzo la respuesta. Os lanzo la respuesta. En la mayoría de la audiencia ha respondido la tercera opción, acudir a la planta, anamnesis y exploración del paciente. Para nosotros, también coincidimos con la mayoría de los asistentes. Para nosotros esa es la correcta, sobre todo destacar ir a la exploración del paciente, ver al paciente antes de cualquier otra maniobra o indicación. Bueno, como ya nos imaginamos, estamos ante un caso altamente subjetivo de delirio. Ya conocemos que es un síndrome neuropsicológico, donde destaca una alteración en el nivel de la atención, la conciencia y las funciones cognitivas. A destacar que en las unidades quirúrgicas es la complicación médica más frecuente en las personas de edad avanzada. Sobre todo en aquellos casos que estemos ante una cirugía mayor programada, aún más importante tras las cirugías urgentes. Y hay que entender que, claro, como aumenta progresivamente la edad de los pacientes y el perfil frágil, pues cada vez nos lo encontramos más en nuestras unidades quirúrgicas. Múltiples mecanismos desencadenados también por múltiples causas, y por tanto, pues su fisiopatología es compleja y no está bien comprendida. Sergio, yo te quería preguntar, viendo que este síndrome es tan frecuente, pero a la vez es tan compleja la fisiopatología y es tan multifactorial, ¿tenemos alguna herramienta que nos ayude de forma más objetiva cómo identificarlo? Y tanto, sí, hay diversas escalas de valoración rápida a pie de cama del paciente, entre ellas la escala de CAM, que es en concreto la que solemos usar más en nuestro centro, y que nos ayuda a determinar de forma muy rápida si estamos ante un delirio. Aquí tenemos dos tablas, si nos fijamos sobre todo en la de la esquina superior derecha, que es más directa, vemos que lo indispensable es que el desarrollo del cuadro sea agudo y fluctuante, y que el paciente esté inatento. Aparte de eso, necesitaremos un criterio más, que puede ser que tenga un discurso desorganizado, que tenga un nivel alterado de conciencia. Claro, destacar que siempre pensamos en el paciente mayor con un delirio hiperactivo, pero es igual, incluso más importante, de todos aquellos que tienen un delirio hiperactivo. Una vez tenemos claro, a través del CAM, que estamos ante un delirio, lo que hay que pensar es qué hay detrás de ese delirio, ¿no? No sé si conoces, Claudio, la regla mnemotécnica del delirio, que es muy útil. Sí, realmente es muy útil, como la mayoría de las mnemotécnicas, nos permiten recordar rápidamente cuáles son las posibles causas de un delirio, y en líneas generales siempre nos enseñan que para resolver un problema hay que resolver la causa primero. El delirio en cada letra supone una etiología que tendríamos que investigar y que si la identificamos, tratarla. Entre estas, por ejemplo, la E, habla de los desequilibrios hidroelectrolíticos, que es algo que casi siempre no nos viene a la cabeza pensarlo. La E, por ejemplo, infecciones frecuentes, que también, antes de pensar en las infecciones más comunes en la planta, pues hay que pensar en infecciones asociadas a la intervención quirúrgica si es un posoperado. Por ejemplo, la U, destacar la retención urinaria, la implantación fecal, que también pueden ser desencadenantes de un delirio. Podría resumir que la mayoría de estas siglas, estas letras, las podríamos determinar con la historia clínica, con la exploración del paciente, con una analítica sanguínea completa y sedimento urinario, y en algunos casos valorar estudios de imágenes. En el tratamiento del delirio, como es multifactorial, pues también el tratamiento tiene distintas aristas. El primero, el etiológico, que está claro saberlo y tratarlo, pero siempre pensar en los signos de alarma, que nos hablan de una patología urgente. Un paciente que tenga clínica de delirio, pero cada vez coincida con una hipoglicemia, hipoxemias, signos de sepsis, o exploración de intoxicación, pues tendríamos que estar muy alertas, y probablemente hablar con medicina de forma precoz. Luego, el tratamiento de soporte, con correcta hidratación, nutrición, oxigenación, hábito intestinal, y asegurarnos de que no ocurran complicaciones inherentes a estos pacientes pluripatológicos, como la inmovilidad, la abulsión por presiones, y las caídas accidentales, es algo, un pilar importantísimo. Evidentemente, el tratamiento sintomático siempre será el primer escalón terapéutico. Sergio, ¿qué nos cuentas? Totalmente. Si establecimos una pirámide a la hora de tratar a un paciente con delirio, la base, sin duda, son las medidas higiénico-diatéticas. Como vemos en la esquina inferior izquierda, algunas de estas medidas son, por ejemplo, ayudar a orientar al paciente, colocándole un reloj al lado, un calendario, teniendo a una persona conocida al lado, vigilar si está bien hidratado, como tiene sus mucosas, asegurarnos de que tenga un habito intestinal correcto, y sobre todo, y muy importante en las plantas quirúrgicas, el adecuado control del dolor. Una vez ya tengamos solucionados estos temas, si continuamos teniendo una refractariedad, ese delirium, pues ya ahí sí que podemos empezar a plantearnos tratamientos farmacológicos. En concreto, en pacientes que ya esté agitados, con una agitación severa y que peligre su salud, o incluso la de las personas del entorno, sí que estén indicados, algunos neurolécticos, ya sea por vía endovenosa o por vía oral. Otro punto es el caso concreto de las pacientes que tienen un delirium secundario a la deprivación de alcohol o benzodiazepinas, que por contra sería este mismo tratamiento, lo que nos ayudaría a controlarlo, la benzodiazepina. Sergio, cuando nos hablas de agitación severa, muchas veces nos viene a la cabeza inmediatamente a contenciones mecánicas, ¿no? Es algo que es una herramienta que tenemos a disposición, que la tenemos a la mano, pero realmente este tema siempre es controvertido. ¿Qué opinas tú de utilizarlas? Sí, es algo bastante habitual, no solo en plantas quirúrgicas, sino en plantas médicas. Hay que entender también que cuando contenemos a una persona, muchas veces también estamos fomentando que ese delirium vaya peor, ¿no? Primero, lo que hemos hablado, es decir, descartar medidas higiénico-estéticas, tratamiento farmacológico, y si el paciente sí que está en una situación de gravedad, siempre y cuando sea con el consentimiento, obviamente, de la familia y con su conocimiento también, pues ahí sí que nos podríamos plantear una contención mecánica, pero siempre, como comento, como última opción. Yo quería comentar una cosa, Sergio, que lo hablamos mucho nosotros en cirugía, que es la importancia de este concepto que tenemos, que el mejor tratamiento es la prevención, ¿no? Y por eso insistimos mucho en la rehabilitación multimodal, en los protocolos ERAS, para precisamente evitar estos cuadros clínicos es que el delirium no deja de ser uno de ellos. Entonces, especial importancia en esto, nosotros como residentes tenemos que sabernos bien los protocolos ERAS y saber cada uno de los preceptos que son muy útiles para este caso y para los que veremos en adelante. Totalmente, sí. Y en esta misma tónica, ya habíamos hablado de descartar focalidad neurológica, esto es importante, si vemos un paciente que además tiene focalidad neurológica, que no es compatible con delirium, pues es imprescindible nosotros como residentes saber el tiempo de inicio, donde fue la última hora que estaba normal, las constantes, sobre todo la tensión y la glicemia capilar, el nivel de conciencia, la valoración inicial, y la exploración neurológica básica. Nosotros si ya objetivamos una focalidad neurológica, no debemos retrasar la realización de un TAC craneal, esto es imprescindible, el tiempo es oro en estos casos, y especialmente en pacientes con disminución de nivel de conciencia, que tengan cefalea intensa, antecedentes de traumatismo cráneo cefálico, o en crisis hipertensivas. Aquí te avisaríamos, Sergio, inmediatamente. Totalmente de acuerdo, sí. Pasamos ya con el caso 2, y aquí hablamos de un paciente de 72 años, que es pluripatológico, que está ingresado por una neoplasia maligna de colon izquierdo perforada, y que se hizo una cirugía urgente, se hizo una laparotomía media y se hizo una colostomía lateral, y en la madrugada la enfermería nos llama porque presenta de forma súbita disnia y taquicardia. Nos comenta, además, que en los últimos días había empeorado los edemas en miembros inferiores y tenía sensación de ahogo al dormir, que mejoraba al incorporarse. Pues si lanzamos las preguntas, ¿cuáles serían las primeras medidas a tomar en este paciente? A uno, llamar a medicina interna, ya que es un paciente de edad avanzada y supones que debe tener algún problema médico. Dos, indicar medición de constantes vitales, saturación de oxígeno, glicemia capilar, electrodoce derivaciones, radiografía de tórax portátil y analítica sanguínea, mientras voy a la planta. Número tres, al tratarse de disnia y antecedentes de EPOC, se indica oxígeno con gafas nasales y si no mejora, que vuelvan a llamar al busca. Y finalmente, indicar una radiografía de tórax como estudio inicial, si no hay signos radiológicos de insuficiencia cardíaca ni neumonía, indicar nebulizaciones y oxígeno con gafas nasales. Ya podéis ir votando a ver cuál os parece en este caso que es la más adecuada. Para la mente, os quiero recordar que tenemos el apartado de preguntas y respuestas, que si queréis ir lanzando preguntas para después en la discusión, también podéis hacerlo. Tenemos el resultado, que es un resultado aplastante. Bueno, está bien. Primero, constantes, indicar el electro, la radiografía, la analítica, y obviamente vas a ver al enfermo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Siempre destacamos que hay que explorar al paciente, no quedarse con decir unas indicaciones por el busca y esperar. Hay que ir, hay que verlo, pero en el tiempo que vas hacia la planta puedes ir adelantando cosas. Aquí cuando nos llaman y nos dicen disnia súbita, aquí tienen que súbitamente venirnos a la mente tres cosas, tres posibles patologías que serían urgentes. Insuficiencia cardíaca aguda, tromboembolismo pulmonar y neumotórax. La insuficiencia cardíaca aguda, para nosotros los residentes hay distintos pasos que hay que hacer y no distan, no hay diferencias con respecto a los demás casos clínicos. Es decir, empezamos con la historia clínica, hay que ver si este paciente tenía síntomas de congestión o síntomas de hipoperfusión, entre estos clásicos de neumotóxística nocturna, edema de miembros inferiores, como en el caso actual, la historia de síncopes. En la exploración física hay signos muy específicos, que ya lo sabemos, de la tensión venosa yugular hervada, el reflejo de pato yugular, el ritmo de galope en tercer tono. La analítica sanguínea, es importante pedir una analítica completa y que incluya PRO-BNP y marcadores de daño miocárdico entre fiestroponinas. Ya estamos poniendo una analítica completa, pero también enfocada en nuestra sospecha clínica. Las pruebas de imagen, las más rentables serían la rayos X de tórax AP, pero también cada vez más utilizamos la ecografía que nos da mucha información. Principalmente estas pruebas de imagen serían para descartar neumotórax. El POCUS es algo que está muy en boga y cada vez se utiliza más. Y el electro, pues también tiene alteraciones en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda y estaría bien solicitarlos. Quedarnos con PRO-BNP y troponinas, es importante. Destacar también, es decir, nosotros en este caso lo que queremos destacar sobre todo son los signos de alarma. Es decir, si nosotros tenemos un compañero, perdón, un paciente con la sintomatología que nos describe Claudio, primero ver, oye, este señor tiene unos altos requerimientos de oxígeno, está con un trabajo respiratorio, está hipoperfundido. ¿Por qué? Porque si tiene alguno de estos factores hay que llamar directamente al compañero, al especialista médico, porque probablemente se trate de un cuadro severo que requerirá tratamiento urgente. Si no estamos en esta situación, incluso nosotros, o, bueno, el cirujano, puede ya plantearse iniciar un tratamiento inicial. Nosotros lo centramos sobre todo a nivel del tratamiento diurético. No hay ningún problema en iniciar, ya sea una o dos ampollas de furosemida. Si tenemos dudas de si iniciarlo o no, al menos le vendrá bien al compañero que venga detrás indicarle si el paciente ya terminó el tratamiento diurético a nivel ambulatorio o actualmente, porque si esto ocurre tendríamos que publicar las dosis. Saber por concepto que también están indicados según los casos tratamientos vasodilatadores y obviamente lo que ha desencadenado o el tratamiento de lo que ha desencadenado es su incisa cardíaca. Otro de los diagnósticos diferenciales era el tromboembolismo pulmonar. Aquí hay un concepto que queríamos puntualizar que es el paciente posquirúrgico que avisen por una disnia súbita y con una insuficiencia respiratoria que no podamos explicar por otras causas, hay siempre que tener en cuenta que es un paciente con alta probabilidad clínica de TEP. y entonces este paciente va a estar siempre del lado derecho del algoritmo que podemos ver a su derecho. Al ser de alta probabilidad clínica no debemos demorar en pedir un angiotac, un TAC para descartar TEP. Recordar nuevamente que los síntomas más frecuentes en el 80% de los casos es la disnia y el signo más frecuente es la taquicnea. Una cosa que siempre nos viene a la cabeza cuando hablamos de TEP o trombosis venosa profunda TEP es el dímero D. Entonces, Sergio, yo te iba a preguntar ¿sigue siendo útil utilizar el dímero D en estos casos, en estos pacientes de la planta de cirugía posoperados? ¿Qué opinas? No, yo opino que no, Claudio, porque la realidad del paciente que veremos, el paciente quirúrgico o posoperado, con mucha probabilidad tendrá ya un D-dímero alto, o sea que no nos aportará nada más al diagnóstico. Ya como tú bien has dicho, el paciente posquirúrgico tiene una alta probabilidad de TEP, o sea que si tiene una clínica altamente subestiva, no debemos demorar a hacer un EG-PAC. A nivel del tratamiento, cuando nos encontramos con un TEP o diagnosticamos un TEP en una planta de cirugía, tenemos que hacer un manejo conjunto con los compañeros de medicina e individualizar cada caso. Hay diferentes escalas que nos ayudan a determinar el riesgo hemorrágico del paciente, aunque el HUSBLET lo usamos más en la FA, pues podría tener cierta utilidad también en los casos del TEP. Muy bien, pues vamos con el caso 3. El caso 3 es un paciente de 80 años que tiene hipertensión, arteriopatía periférica, se ingresó por una verticulitis aguda complicada, un HINCHI, un estadio HINCHI modificado del 3, y hacemos una cirugía de urgente, a este paciente le hicimos un HARMA. Al tercer día posoperatorio, la enfermería nos llama, le dice que refiere de forma súbita sentirse extremadamente acelerado, como si se le vaya a salir del corazón, dolor centro-torácico, que lo hace sentir que no respira bien, y además la enfermería nos dice que en los signos vitales está taquicárdico y con un pulso claramente irregular de 130 latidos por minuto. A continuación nos formulamos la siguiente pregunta con las siguientes opciones. ¿Cuáles serían las primeras medidas a tomar en este paciente? Uno, indicaría analgesia de rescate por el dolor torácico y asumiría que la taquicardia es refleja al dolor. Dos, indicaría un TAC de tórax urgente como exploración inicial. Tres, asumiría que presenta un cuadro de ansiedad secundaria a su patología. Y cuatro, indicaría electrocardiograma de 12 derivaciones y analítica sanguínea con troponinas y provee NP mientras voy a la planta. Aquí van votando los participantes. Ya va, más del 60% han votado. Somos más de 120 res tesis de cirugía ya y creo que todos lo tienen bastante claro. Así que os comparto la respuesta. Bueno, la última opción es la que mayoritariamente se ha respondido. Indicar electroanalítica sanguínea con troponías y pro-BNP mientras voy a la planta. Cuando queráis, Sergio, Claudio. Nos parece esa para nosotros es la correcta también. es el mismo principio, es pedir exploraciones complementarias, pedir analítica dirigida a nuestra sospecha clínica y a partir de allí mientras vamos a la planta ir adelantando estas exploraciones. Cuando hablamos de dolor torácico ya sabemos que clásicamente siempre nos tienen que venir a la cabeza cuatro tipos de dolor. cada uno tiene sus características en la exploración física y cada una pudiera estar presente en patologías subyacentes que tengan esta clínica. Pero es especialmente importante en la urgencia que primero descartemos que este paciente no tenga un dolor de características isquémicas. Esto es vital, esto es lo primero que tenemos que descartar. Y luego recordar la alta rentabilidad del electro y las rayos X de tórax. La rayos X de tórax tiene que expedirse también para descartar siempre el neumotórax. Es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. Como hemos comentado en otros casos fundamental siempre hacer una correcta amnesis, exploración física y toma de constante. Sobre todo a primera mano identificar signos de alarma que serán básicamente hipotensiones o hipertensiones significativas frecuencias cardíacas elevadas por encima de 120 una insuficiencia respiratoria aguda de nueva aparición con trabajo respiratorio o una disminución del nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque si nos encontramos esto hay una posibilidad muy alta de que tengamos una patología emergente, una patología que puede comprometer la vida del paciente por lo que en este caso avisar de forma precoz. Bueno, una vez que si se da el caso de que no tenga estos signos de alarma esto realmente nos da un mayor rango para poder explorar más al paciente, para pedir otras exploraciones, nos da un tiempo añadido y entonces indicaría un electro de 12 derivaciones en los primeros 10 minutos que nos va a dar mucha información junto con una radiografía y los marcadores de daño miocárdico y vemos en la tabla que está abajo a la derecha como cada una de estas exploraciones son muy rentables para llegar al diagnóstico diferencial de cada una de estas patologías. Pues en la fibrilación auricular si la llegamos a detectar sobre todo por el electro y la clínica debemos hacernos unas preguntas iniciales que son primordiales para enfocar bien el tratamiento de estos pacientes. Es de nuevo aparición esta fibrilación auricular cuál es el tiempo de inicio esto lo podemos averiguar rápidamente haciendo una historia clínica revisando la historia clínica y si disponemos de electrocardiogramas previos. Es un paciente que tiene ya una cardiopatía significativa esto lo podemos explorar en la exploración física con la apuntación cardíaca y pulmonar pero también pues viendo la historia como si tiene algunos ecos transtorácicos previos. debemos siempre descartar los factores precipitantes de la fibrilación auricular y siempre buscar los signos de alarma para determinar si este paciente está hemodinámicamente inestable y de ser así avisaríamos precozmente y avisaríamos inmediato al de medicina. No sé si estás de acuerdo Sergio con esto. Sin duda alguna coincido también en que primero es primordial corregir los factores precipitantes en las plantas quirúrgicas de gran importancia en los temas de infección posquirúrgica el mal control de dolor o sea que primero eso y luego todo lo demás ¿no? Es fundamental lo que comentas ¿no? Es decir si ya el compañero de cirugía nos dice oye esta FA es nueva como la conocemos anteriormente nos ayudará mucho también a determinar qué tipo de tratamiento efectuamos un control de frecuencia o un control de ritmo también que nos diga por ejemplo si ves un soplo o si tiene un ecocardiograma relativamente reciente porque nos hará poner o instaurar un tipo de tratamiento u otro a nivel del tratamiento antitrombótico pues lo mismo que comentábamos en otros casos hay que hacer un manejo conjunto empleando diferentes escalas de riesgo como son el CHAP-BAS o el HUSBED Muy bien pasamos al caso 4 este es un paciente de 55 años hipertenso con un síndrome de sociodepersivo en tratamiento médico que ingresa por una apendicitis aguda gangrenosa perforada con perituritis purulenta difusa se realizó una cirugía urgente de la apendicitomía laparoscópica que se tuvo que reconvertir abierta por intolerancia al neumopritoneo y que al segundo día posoperatorio en la noche la enfermería nos llama y nos dice que el paciente tiene dolor y distensión abdominal pero que ya lo tenía desde el día anterior y fue empeorando progresivamente y que además debuta con un vómito abundante de retentación y nos comenta además que uno de nuestros compañeros ya le había iniciado dieta líquida en la mañana vale pues lanzamos las preguntas de cuáles serían las primeras medidas a tomar en este paciente primero indicaría dieta absoluta y analítica sanguínea mientras voy a la planta dos pediría una rayos X de abdomen como primera exploración iría a la planta solo si veo distensión de ases intestinales número tres tras hablar con enfermería llamaría al busca de anestesia para comentarles que quizás se dé barrio para el paciente en esta madrugada número cuatro indicaría dieta absoluta y nueva valoración en la mañana siguiente vamos a ver qué contestáis aprovecho para decir que ya estamos 123 conectados en breve después de la de la presentación sabremos cuántos adjuntos y de dónde estáis conectados y han votado más de la mitad de participantes Rosé te comparto los resultados perfecto bueno en este caso ya hay un poco más de dudas aunque la que sale es la primera indicaría dieta absoluta y analítica sanguínea mientras voy yendo a la planta en un 82% ya tenemos un poco más de divergencias en hacer una radiografía de abdomen o hablar con anestesia ¿qué es lo que pensáis? pensamos que lo que dijo la mayoría es lo correcto creo que la clínica es lo que te debe marcar el camino y mientras vas a la planta a explorar al paciente que siempre lo debes hacer está muy bien hacer una analítica completa y indicar dieta absoluta de forma inmediata acá hablaremos del hilo dinámico sabemos que clásicamente es una detención transitoria irreversible del perifectismo intestinal es muy frecuente en la cirugía abdominal principalmente tras las cirugías urgentes y en particular en aquellas intervenciones quirúrgicas donde hay manipulación del intestino y los síntomas en líneas generales son náuseas vómitos y distensión con dolor abdominal difusa evidentemente hay que siempre descartar la causa quirúrgica o asociada al posoperatorio inmediato pero hay otras causas y muchas de ellas son médicas que nos dice Sergio exactamente es decir tenemos que tener en cuenta que aparte de las causas quirúrgicas que comenta Claudio pues hay otros factores que pueden determinar un hilo dinámico entre ellos colecciones intratuminales trastornos metabólicos pensar sobre todo en trastornos en la potasemia en la natremia pero también en la calcemia y en la magnesemia que a veces no se determina inicialmente muy muy importante revisar qué tipo de medicamentos está empleando el paciente porque hay algunos que ya se conoce clásicamente pueden provocar hilo y también tener en cuenta que hay otras causas de hilo dinámico que no son abdominales sino que pueden ser torácicas muy importante por ejemplo las neumonías del lóbulo inferior de forma esquemática siempre recordar que la exploración física completa tiene que realizarse en todos los casos y que las medidas terapéuticas iniciales que podemos realizar todos los RECIS son la dieta absoluta una analítica sanguínea completa con una bioquímica que tenga los iones de como mínimo sodio, potasio calcio y magnesio iniciar de forma temprana una sueloterapia y analgesia endovenosa recordar que los analgésicos intentar evitar los opioides suspender la medicación posiblemente desencadenante y valorar la colocación de su entana sogástrica esto ya lo sabemos que no es de forma protocolaria y hay que individualizar en cada caso como comentábamos hay una serie de diselectroritemias que pueden ocasionar que aparezcan estos hilos dinámicos en concreto hemos puesto algunos casos como son el de la hiponotremia hipoplasemia hipocalcemia y hipomagnesemia que obviamente no son los últimos los únicos perdón aquí indicamos también algunas condiciones que están relacionadas con cada trastorno y que podemos ver con relativa frecuencia en todas las plantas quirúrgicas aparte como comentábamos hay numerosos fármacos que tenemos que tener en cuenta que pueden estar provocando nuestro o el hilo dinámico del paciente entre ellos los mórficos que son frecuentes para el control del dolor antidepresivos tricíclicos que aportan al paciente de domicilio así como los antipilépticos y todos aquellos mecanismos o todos aquellos fármacos que tengan un mecanismo anticolinérgico muy bien vamos con el caso 5 es un paciente de 85 años hipertenso diabético cardiopatía isquémica insuficiencia renal crónica ingresa por una colesistitis aguda que desde urgencias vemos que tiene 20 días de evolución por lo cual se instauró un tratamiento conservador y se colocó una colesistostomía percutánea y la enfermería nos llama al busca en la noche como es habitual y nos dice que es este paciente tiene una oliguria en las últimas 24 horas ante este aviso de enfermería de oliguria en el paciente planteamos las siguientes preguntas ¿cuál sería la primera medida a tomar en este paciente? primero indicar su terapia de descarga luego de analítica sanguínea y no modificaría sus tratamientos de básico que ya tiene el paciente para cetamor en alapril-ventolin dos sondaje vesical como primera medida más 500 fisiológicos de descarga y mañana ya la valorarán el paciente los de la planta tres iré a la planta antes de pedir cualquier exploración complementaria y luego valoraré la posibilidad de sondaje vesical y por último tras hablar con enfermería sin llegar a ver al paciente pensaría que es una retención aguda de orina y llamaría al urológo para descartarla cuando queráis ya podéis responder van votando los participantes damos unos segundos más que vote más de la mitad de participantes presentes y os compartiré los resultados y aquí tenéis la respuesta la audiencia se ha encantado por la tercera opción ir a la planta antes de pedir cualquier exploración complementaria y valorar el sondaje vesical ¿qué opináis Sergio Claudio? estamos de acuerdo vamos a lo más básico pero lo más importante a la vez que es la exploración física del paciente ir a verlo no conformarnos con decir pues pon pauta de una descarga ponle una furosemida y ya lo veré luego sino que hay que ir siempre a ver al paciente explorarlo y tener siempre en la mente la posibilidad de sondaje vesical que es una es una herramienta un manejo muy importante insuficiencia renal aguda ya lo sabemos que puede puede haber una insuficiencia renal pre-renal renal o post-renal y esto según el nivel anatómico que queramos ver de esta insuficiencia no hablamos de la causa post-renal que serían las causas obstructivas porque no no sería digamos una causa médica pero nos 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 enfocamos principalmente en la pre-renal que es sin duda la más frecuente que vemos en planta de cirugía y es que además es imprescindible tener muy claro que lo primero que debemos hacer es la colocación de sonda vesical esto es vital porque esto es lo que nos va a permitir hacer un control estricto de la diuresis y de forma específica y luego lo que habíamos hablado ver la medicación del paciente y inmediatamente retirar los fármacos que potencialmente sean nefrotóxicos hemos puesto esta tabla para demostrar cómo hay distintos fármacos que son muy frecuentemente usados y que cada uno puede producir un tipo de mecanismo de lesión o de nefrotoxicidad distinta resaltamos los AINES como uno de los fármacos que más podemos utilizar de esta lista y que pueden ver cómo puede producir nefrotoxicidad de distintos mecanismos y finalmente en esta diapositiva queríamos poner esta frase es una frase muy tajante muy concluyente pero que nos dice mucho que es el tratamiento de la oliguria no son los diuréticos ni la sueloterapia con esto queremos decir que es importante siempre explorar al paciente conocer la historia clínica y no conformarnos con no verlo y simplemente decir pon una descarga de 500 y pon una ampolla de furosemía ¿qué opina Sergio? esto de la sueloterapia totalmente de acuerdo hay que ver siempre al paciente aprovechamos también con esta diapositiva y sobre todo pensando en las causas prerrenales de insuficiencia renal para comentar un poco los requerimientos básicos que necesita cada paciente si tenemos que estar a una sueloterapia el mundo de la sueloterapia es muy complejo pero si tenemos en cuenta algunos conceptos podremos hacerlo perfectamente primer concepto necesidades mínimas de agua diaria o de líquido que suelen encontrarse entre 25 y 30 mililitros kilo cada 24 horas sodio y potasio son similares aproximadamente un mil equivalente kilo y muy muy importante en los pacientes quirúrgicos porque habitualmente quedan en en dieta absoluta cuánta glucosa debe recibir una persona que se encuentra habitualmente entre 100 y 200 gramos diario muy bien pasamos al caso 6 es un paciente de 40 años hipertenso asmático con tratamiento broncodilatador está ingresado en planta por un cólico hepático persistente este paciente ingresa y le indicamos dieta absoluta con energesia endovenosa y está a la espera de turno quirúrgico durante la guardia al momento ya se había indicado una colesistectomía laparoscópica urgente está esperando que se puede operar la enfermería nos llama más o menos entre la tarde y noche nos avisa que este paciente debuta con una hiperglicemia de 200 miligramos decilitros objetivado en control de glicemia capilar una de las informaciones importantes que nos dice es que esta mañana había presentado una crisis asmática y uno de nuestros compañeros le indicó corticoides endovenosos de rescate vamos a lanzar las preguntas en el caso de este paciente que es lo que haríamos en primer lugar indicaríamos sobre terapia en descarga y control analítico en 6 horas número 2 mientras voy a la planta indicaría insulina rápida subcutánea según protocolo hospitalario asumiría que la causa de dicha hiperglicemia es farmacológica número 3 asumo que la hiperglucemia secundaria al tratamiento broncodilatador por lo que indicaría nebulizaciones con suero fisiológico y con la dieta absoluta se normalizará la glucemia y finalmente número 4 indicaría cumplir protocolo de insulina subcutánea no es necesario ver al paciente con esas cifras de glucemia podéis ir contestando nos damos unos segunditos más compartimos los resultados que ya tenemos el 60% de votos y una vez más con mayoría absoluta pues mientras voy a la planta voy indicando insulina rápida subcutánea y según el protocolo asumiendo que es debido a los corticoides ¿es así Sergio? Totalmente esa sería la respuesta correcta incidiendo siempre en el mismo concepto que hemos comentado que es que hay que ver al paciente y obviamente hay que adaptar el tratamiento de superglucemia al protocolo hospitalario de cada centro Bueno las recomendaciones generales que al final es lo que tenemos que tener en la mente y que nos tiene que venir rápido son los objetivos de control de glucemia en el paciente ingresado saber que la glucemia basal debe estar entre 100 y 140 y la glucemia posprandial que sería las dos horas tras la comida debería ser menos de 180 que en todos los pacientes diabéticos que se ingresen deberían tener una hemoglobina glicocinada al ingreso del tratamiento para la hiperglicemia la insulina subcutánea es el fármaco preferido en la mayoría de los casos y los hipoglicemiantes orales tienden a no estar indicados en los ingresos en el hospital es importante cuando ya hablamos de tratamiento con insulina de conocer el peso del paciente porque nunca va a ser lo mismo un paciente de 120 kilos que uno de 60 y esto va a repercutir en el número de unidades internacionales de insulina y repercutir en el tratamiento totalmente es cierto que el manejo de la hiperglicemia hospitalaria es un tema que a todos nos cuesta honestamente pero si nos hacemos una serie de preguntas que son bastante sencillas y las respondemos podremos efectuar un manejo muy adecuado son dos básicamente la primera es el paciente diabético y en segundo lugar qué dieta se restaurará durante el ingreso en concreto nosotros hemos dividido pues entre paciente no diabético y diabético dentro del paciente no diabético antes que nada conocer que cuando tenemos glucemia por encima de 180 miligramos ya estaría indicado el inicio de insulina pero ya se recomiendan pautas correctoras entre 140 y 180 miligramos como hemos comentado no es lo mismo el paciente que tenemos en dieta famis que aquellos que están en dieta oral si el paciente no nos está comiendo primero como comentamos en la diapositiva de la sueroterapia hay que aportar el mínimo de glucosa que necesita cada persona cada día a nivel intermedio serían unos 150 gramos de glucosa que por ejemplo podemos aportar si ponemos un glucosa del 10% de 500 mililitros cada 8 horas aparte sería recomendable poner una pauta de insulina lenta basal como decía Claudio tenemos que conocer el peso del paciente porque eso es lo que nos ayudará a calcular la dosis que le viene mejor al paciente y aparte de esa insulina basal usaremos unas pautas correctoras cada 6 horas como veremos en la siguiente diapositiva en la tabla 1 el otro escenario es el paciente que está con dieta oral el paciente con dieta oral usaremos una estrategia que se llama de basal bolo es decir la estrategia famosa del 50-50 aportaremos calculando unas dosis totales de 0,4 unidades kilo día un 50% de insulina lenta y un 50% de insulina rápida prepandrial siguiendo las tablas que veremos a continuación la tabla 1 y la tabla 2 cualquiera que le sea de utilidad podemos aportar estas diapositivas para que la puse en su práctica habitual el escenario del diabético es distinto ¿por qué? porque en el diabético además tenemos que conocer qué tratamiento lleva previamente el paciente en domicilio ¿por qué? porque nos ayuda a anticiparnos un poco sobre el control habitual de ese paciente el control glucémico si el paciente tenía menos de dos hipoglucementes orales en casa probablemente lograremos controlar con una pauta de insulina lenta basal a 0 unidades kilo día más la pauta correctora de la tabla 1 si el paciente tiene más de dos hipoglucementes orales o incluso tratamiento combinado con insulina usaremos la pauta basal bolus que comentamos previamente y en tercer y último lugar si el paciente va con pauta únicamente insulina o insulínica lo primero preguntar al paciente oiga usted cuántas unidades de insulina se ponía en domicilio porque eso será nuestra base de tratamiento es cierto que si además preveemos que el paciente va a estar mucho tiempo sin comer o es un paciente mayor o tenemos una insuficiencia renal significativa lo que se emplantea en algunas ocasiones es reducir la dosis hasta el 20% Muy bien muy útil las tablas Sergio en el caso 7 que sería ya nuestro último caso es un paciente de 75 años hipertenso diabético insuficiencial de una crónica está ingresado por una neoplasia maligna de colon descendente que lo diagnosticamos en urgencia con un TAC abdominal en donde vemos además de la neoplasia una escasa refacción de la grasa peritumoral pero no claramente diga que está perforada ni que está sobreinfectada y el paciente fue urgente por dolor en el abdomen izquierdo y fiebre por lo cual el paciente al estar estable hemodinámicamente estable con una leve alteración analítica 12.000 leucos y una PCR de 50 decidimos hacer el ingreso con un antibiótico endovenoso amoxicilina ácido calvolánico y lo ingresamos para estudios de estadificación y estudios de extensión a las 12 horas del ingreso enfermería nos llama y dice que este paciente tiene una fiebre persistente de 38 grados que no remite con antitérmicos y que los signos vitales sobre todo destaca que la tensión arterial sistólica es de 80 una frecuencia respiratoria de 26 bien en este caso clínico os planteamos la siguiente pregunta cuál sea la primera medida a tomar que consideráis vosotros en primer lugar llamaría inmediatamente a la UCI ya que se trata de un shock séptico y el tiempo es oro dos mientras voy a la planta solicito hemocultivos y analítica sanguínea completa con gasometría arterial consideraré tras mi exploración pautar antibioterapia endovenosa de amplio espectro y sueloterapia intravenosa tres mantendría el aumentín intravenoso y antitérmicos y revaloraría al paciente al cabo de unas horas y la última opción llamaría medicina ya que el estudio de una fiebre de origen desconocido es tarea de ellos cuanto queráis van votando los participantes acabamos de pasar la mitad de los votos damos unos segundos más y os comparto los resultados pero los redes y cirugía de hoy lo tienen bastante claro el tema de las urgencias médicas en nuestras plantas mira la opción correcta y que se respondió la segunda mientras voy a la planta solicite meocultivos y el aire de sanguínea completa con persometría arterial y nada más bueno estamos de acuerdo con la mayoría exploración del paciente ir adelantando algunas cosas exploraciones complementarias enfocadas en nuestra sospecha de diagnóstica cultivos es algo muy importante de que hablaremos en este momento la sepsis la definición es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección y para determinar o para identificar estos signos de sepsis de forma temprana y que sea práctica nos parece que la herramienta del CUSOFA es lo que tenemos que tener a la mano y siempre a disposición el CUSOFA se basa en la sospecha diagnóstica de un proceso infeccioso y la presencia de dos o más puntos de esta escala son tres puntos el primero es una alteración del nivel de conciencia con una escala de Glasgow igual o menor a 13 puntos el segundo punto sería tensión arterial sistólica igual o menor a 100 y una frecuencia respiratoria igual o mayor a 22 en este caso el paciente ya tenemos la sospecha de que sea un proceso infeccioso y tiene dos puntos de la escala por lo cual tendría criterios de sepsis dentro de la sepsis hay una serie de puntos clave que a nosotros nos gustaría recalcar y que yo creo que si nos quedamos con ellos podemos estar contentos el primer punto es detectar esa difusión orgánica porque como decía Claudio con el CUSOFA la sospechamos pero ahora tenemos que confirmarlo cuando vamos a pedir un estudio tenemos que tener un hemograma una coagulación una función renal electrolitos y una función hepática tratante de fase aguda incluyendo la PCR y la brocasitonina y con gran importancia una determinación ya en la puerta de entrada o ante la sospecha inicial de sepsis de un lactato sérico hay que tener cultivos siempre siempre y lo antes posible idealmente antes del inicio de antivioterapia que no es el caso de nuestro compañero perdón de nuestro paciente pero que se tendrían que obtener igualmente el tratamiento antibiótico tiene que ser precoz la primera hora desde que se reconoce la sospecha de sepsis siempre ajustada a las condiciones específicas de cada centro e inicialmente pues una cobertura amplia que contemple posibles resistencias líquidos endovenosos pues tienen que usarse soluciones cristaloides en pacientes que ya veamos de entrada que están hipoperfundidos pues hay que aportarles al menos un volumen de 30.000 litros kilos en las tres primeras horas y hay que tener especial precaución en todos aquellos pacientes que sean de avanzada cardiopatas o nifropatas porque los requerimientos serían diferentes hay que tener en cuenta que es muy importante que además de sospecharlo pedirle la valoración inilítica inicial e iniciar un tratamiento hay que monitorizar la respuesta a ese tratamiento que tendremos que conseguir pues tenemos que conseguir una tensión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio para que haya una adecuada perfusión tisular que haya un débito urinario de 0,5 mililitros kilo hora y que haya un aclaramiento adecuado de lactato que consiga disminuir esa frontera de los 2 milimoles litro importantísimo en los pacientes quirúrgicos casi no se falta decirlo hay que controlar el foco sin duda alguna muy bien Sergio yo te quería preguntar porque en la práctica clínica habitual se escucha muchas veces el término de sepsis y el de shock séptico y muchas veces se confunden estos términos hay conceptos erróneos se mezclan y quisiera que me aclararas esto ¿qué opinas? sí totalmente y por eso planteamos la pregunta yo había una una de las opciones que contemplaba que se trataba de un shock séptico y por eso queríamos explicarlo realmente para hablar de un shock séptico tenemos que tener delante a un paciente que para mantener una adecuada tensión arterial media pese a un adecuado aporte de volumen que hemos comentado haya que usar drogas vasoactivas y que encima después de este adecuado soporte de volumen no hayamos logrado aclarar el lactato debajo de los de esos dos milimoles que comentábamos aquí hay un algo que queríamos traer con respecto a la antibiótico terapia que es uno de los de los pasos importantes a hacer en la sepsis y en el shock séptico destacar que cada hospital tiene una guía de tratamiento antibiótico empírico que debemos conocer todos los residentes tenemos que saber cuál es nuestra guía de tratamiento antibiótico de nuestro hospital que contemple las resistencias locales de la población donde esté ubicada nosotros por ejemplo hemos traído nuestra guía de tratamiento de nuestro hospital y en el apartado de infección abdominal es interesante que separa el esquema de tratamiento cuando hablamos de criterios de sepsis o de mal control del foco quirúrgico distinto al del shock séptico entonces es muy importante tener esto esto claro las definiciones siempre siempre tener las guías de antibiótico a la mano en estos casos y un poco de resumen de este tema que ya lo hemos comentado podría quedar de esta forma tenemos una sospecha de infección hacemos el QSOFA y nos da dos o más criterios evaluamos la disfunción orgánica de forma temprana con analíticas completas con lactato y mientras hacemos esto pedimos cultivos e instauramos antibiótico terapia de amplio espectro precoz y sueroterapia intensiva en este momento tenemos que intentar identificar cuál es el foco y si es un foco que podamos controlarlo tenemos que hacer sin duda ahora cuando el paciente tras hacer estas primeras maniobras es un paciente que la tensión arterial media sigue siendo menos de 65 y el lactato sigue siendo más de 2 es un paciente que no está respondiendo a estas primeras medidas que son las que podemos hacer nosotros y seguramente requerirá vasopresores por lo cual ya aquí le podemos cambiar el nombre y cambiarlo de sepsis a shock séptico y este es el momento ideal para llamar a medicina y comentarles es muy importante y pues agradecer muchas gracias a todos los que se han conectado estamos muy agradecidos Sergio y yo por poder unirla unirnos un poco en los servicios de medicina y los quirúrgicos y intentar pues trabajar en conjunto que siempre es el espíritu que tenemos que tener desde Resis trabajar en equipo y que sea todo en pro del paciente muchas gracias muchas gracias a los dos lo habéis hecho genial es un orgullo de verdad tener residentes de estas características en cirugía y en medicina de verdad que estamos absolutamente muy contentos oye Carlos nos pasarías ahora la encuesta de si los que estamos conectados somos residentes adjuntos de donde nos conectamos etcétera ahora mismo aquí la tienes perfecto pues vamos a saber de estas 120 personas pues si sois residentes si sois especialistas si hay algún estudiante o personas de otra de otras de otras especialidades y desde donde os estáis conectados desde España desde otra parte de Europa desde Latinoamérica que siempre tenemos una audiencia desde allí y es importante para nosotros ver con quienes contamos pues esperamos unos segundillos más ya han votado el 60% de los participantes y con el 70% os comparto los resultados uy casi me hacéis la mujer más feliz de la faz de la tierra en estos momentos pero bueno creo que después de tantos jueves de resis de cirugía hemos llegado a un 50-50 casi casi son más residentes que especialistas estoy absolutamente orgullosa del título que propusisteis resis y de lo bien que lo habéis hecho y de lo que han respondido los que están hoy aquí conectados bueno pues nada es el momento de sacar conclusiones para que no se les olvide a nadie y Ana y Felipe lo que queráis o si queréis caso por caso ir sacando alguna conclusión si queréis empezamos por el delirium empiezo empiezo yo venga empiezo yo pero antes de ir caso a caso me gustaría hacer alguna alguna reflexión importante lo primero felicitaros porque lo habéis hecho fenomenalmente bien pero sobre todo expresaros la enorme utilidad que creo que que tiene la la webinar que habéis hecho porque habéis aportado una cantidad de puntos claves de escalas de tips de trucos incluso que bueno creo que son absolutamente útiles que me han entrado hasta ganas de ser residentes y ir a las plantas cuando los pacientes se nos ponen malos fijaros mi hospital tiene más de 100 camas de cirugía tenemos 106 camas de cirugía imaginaros que todos estos casos nos llaman no una sino varias veces por cada uno de ellos en cada guardia por tanto imaginaros para que os pongáis en el lugar de la enorme utilidad que tienen las charlas en segundo lugar quiero felicitaros también porque para un cirujano ya de mi edad que a las 5 de la tarde esté conectado para hablar de complicaciones médicas teniendo en cuenta que aquí en Sevilla hace más de 30 grados y que no me haya entrado ni esto de sueño pues creo que tiene bastante mérito y es que lo habéis hecho francamente bien y después me gustaría hacer alguna reflexión en cuanto a al sentimiento que tenemos que tener los cirujanos lo primero de todo somos médicos yo siempre he sido muy médico y me ha gustado atender bien las complicaciones y los problemas que tenían nuestros pacientes y me sentía muy orgulloso de mí cuando llegaba el internista porque lo hubiera llamado por el motivo que fuera y le presentaba pues un caso clínico estructurado habiendo analizado explorado por supuesto al paciente incluso con un juicio clínico ya orientativo esto ha hecho además que los internistas de mi hospital pues me tengan gran aprecio porque siempre me he esforzado en esto entonces creo que es importante que los cirujanos nos sintamos médicos y que tengamos muy claro que la primera atención aunque sea por vergüenza la tenemos que hacer la tenemos que hacer bien y que tenemos que actuar como médicos a ver en mi hospital y creo que en todos los hospitales hay especialistas que no voy a decir cuáles por no pero que cuando le llaman por cualquiera de estos problemas pues dejan de dar martillazos y le dicen a la enfermera que llamen al internista directamente yo creo que que es muy importante que 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 tengamos muy claro que tenemos que atender a nuestros pacientes en primera instancia porque antes que nada somos médicos y después de tallar dos cosas en todo habéis coincidido que lo primero es descartar una complicación quirúrgica como no puede ser de otra manera efectivamente eso es lo primero y también habéis insistido y todas las preguntas y casi todos han contestado en esa línea hay que ir a ver al enfermo el paciente que está malo hay que ir a verlo después la realidad es muy tozuda estamos operando estamos atendiendo la urgencia pero el concepto de que tenemos que ir a ver a los enfermos creo que es absolutamente clave y fundamental que los residentes lo tengáis metido en la cabeza a los pacientes hay que ir a verlos hay que explorarlos y hay que hacerles un juicio clínico y ya si queréis empezamos a hablar del delirium que ya empezaré yo por ti Ana bueno si me permites yo también quería hacer una valoración general lo primero como tú has puntualizado creo que es genial que se haya podido hacer una sesión de cirujanos en la que hay internistas esto creo que hace unos años era muy difícil de ver y ahora por suerte cada vez somos más capaces de trabajar en equipo creo que esto es muy importante luego puntualizar lo importante que es que ellos lo han repetido en todos los casos el ir a ver al enfermo el hacer una correcta valoración al enfermo y el poder empezar a adelantar porque estamos hablando de complicaciones que pueden ser potencialmente muy graves para el paciente complicaciones en las que el tiempo siempre va a ser oro y el que vosotros que vais a ser a los primeros que va a llamar la enfermera si ya seáis capaces de ir de valorar al enfermo y de empezar a adelantar cosas de empezar a pedir pruebas creo que esto es muy importante para el enfermo y que puede ser crítico en el resultado de que tengamos esa complicación aparte de cara a nosotros a los internistas que vamos a ir a ayudaros cuando nos llaméis cuanta más información nos podáis dar de ese enfermo mejor para nosotros primero porque podremos asesorar sobre la gravedad de ese caso y eso nos permitirá priorizar cuando estamos de guardia vosotros estáis en el quirófano pero nosotros estamos haciendo otras cosas entonces el que ya haya unos datos que nos permiten aproximarnos a cuál es la gravedad y cómo lo tenemos que priorizar esto siempre va a ser útil y después que al final somos personas y si te entran bien pues todos vamos más contentos a visitar al enfermo y cuando el que te consulta ha ido a visitar al enfermo se ha preocupado y te está presentando un caso bien estructurado como decía Felipe pues siempre nuestra implicación creo que va a ser de la mayoría de nosotros va a ser mejor y vamos a ser más colaboradores y por último aquí hemos estado hablando de urgencias pero quiero puntualizar que creo que esta colaboración tiene que ir mucho más allá de la urgencia y que cirujanos internistas cada vez vamos a tener que trabajar juntos más cirujanos traumatólogos urólogos y todas las especialidades quirúrgicas porque como bien habéis comentado al principio de todo la edad media de los enfermos que tenemos impresos en el hospital sube suben las plantas médicas pero también suben las plantas quirúrgicas vosotros cada vez os atrevéis a hacer más cosas cosas programadas en enfermos más mayores con más comorbilidad con más patologías más frágiles y son enfermos que evidentemente vosotros no podéis manejar solos porque tienen una complejidad desde el punto de vista médico que es inasumible por un especialista quirúrgico y que cada vez nosotros tendremos que estar ahí para trabajar conjuntamente para colaborar y para obtener mejores resultados con este enfermo porque la mejor intervención quirúrgica si después el enfermo hace un confusional lo tenemos que atar se ha dado con aloperidol y broncoaspirado pues la cirugía del cáncer de colon habrá sido un fracaso entonces creo que cada vez tendremos que trabajar más juntos y esto es una creo que es una buena muestra de que podemos de que podemos hacerlo y ahora sí vamos a por el delirium Si queréis nos han preguntado que ya habíamos contestado un poco pero quizás no todo el mundo lo ha visto que en el caso de un delirio ¿qué opináis acerca de la administración de aloperidol intravenoso en un paciente que no está monitorizado? Habitualmente no usamos aloperidol intravenoso habitualmente el aloperidol lo utilizamos por vía intramuscular porque la absorción es más lenta y el riesgo de complicaciones es menor y cada vez tendemos menos a utilizar el aloperidol y a utilizar otros neurolépticos en su lugar porque el aloperidol tiene el inconveniente que es excesivamente sedante y tiene riesgo de muchas complicaciones no es que los otros neurolépticos den menos complicaciones pero sí que como mínimo son menos sedantes entonces el aloperidol realmente lo reservamos solamente para casos en los que es un delirium muy florido en que hay una alteración conductual muy importante y en la que no puedes conseguir darle medicación por ninguna otra vía al enfermo pero si no tenemos otros fármacos como la risperidona la quetiapina que tenemos más tendencia a usar últimamente y por ejemplo la risperidona tiene formas bucodispensables que la verdad es que aunque el enfermo esté bastante agitado con que consigas metérselo dentro de la boca muchas veces ya es suficiente también es cierto que como tiene menos poder sedantes y el enfermo está muy 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 agitado probablemente la risperidona no sea eficaz pero de ahí la importancia de utilizar todas las otras medidas de utilizar las medidas de prevención para no tener que llegar a ese aloperidol Me gustaría hacer un comentario respecto a lo que se ha comentado de la contención mecánica habéis dicho que hace falta consentimiento informado de pasada pero tenerlo muy claro para hacer una contención mecánica aparte de que es un último recurso es importantísimo tener un consentimiento informado la contención mecánica puede causar un dueño al paciente por tanto es un acto médico que tiene que estar autorizado lo digo porque esto desde el punto de vista médico legal es importante nosotros tenemos un protocolo de contención mecánica y es importantísimo porque una familia llega por la mañana y se encuentra al abuelo atado y os podéis ver en un lío A mí la otra que me gustaría puntualizar sobre el delirium es que ellos lo han comentado que tenemos el delirium hiperactivo que es el que todos tenemos presente pero que también existe el delirium hipoactivo que es este abuelito que de repente está más apocadito que está con medio somnoliento pero que fluctúa a lo largo del día que cuando conecta no acaba de estar conectado del todo y esto es un delirium hipoactivo y que es probablemente más grave que el delirium hiperactivo porque es mucho más difícil de identificar y sobre todo que el delirium en un anciano nos tiene que hacer pensar el delirium es un síntoma es decir no es una enfermedad en sí sino que es un síntoma que siempre nos tiene que hacer buscar cuál es la complicación qué es lo que le está pasando a ese enfermo para que acabe haciendo un delirium no tratar el delirium en sí con neurolépticos para que el señor esté calmado sino buscar cuál ha sido la causa porque normalmente el delirium es un síntoma de que algo está yendo mal en esa persona contestamos alguna otra pregunta que había en el chat espera un segundo que se me ha ido esto ya es más para los cirujanos cuando llaman de enfermería por un problema de colecistostomías que son más ir orientadas en cuanto al manejo del drenaje sobre todo en relación al dolor si está cerrado o el color ¿cuándo deberíamos asustarnos en cuando nos llaman enfermería por una colecistostomía que duele o según lo que salga? Claudio por ejemplo Bueno tendríamos como siempre primero ver el paciente no quedarnos con lo que nos diga la enfermería y empezar con lo más básico ver cuánto es el débito ver las características del débito que usualmente no nos deben no nos deben alarmar claramente que hay que individualizar si sale claramente temático esto tiene que que hacernos llamar la atención y en todo lo contrario si más bien no tiene débito no es productivo y el paciente se queja de dolor abdominal hacemos una exploración abdominal y vemos signos de peritonismo empastamiento defensa pues esto también tiene que alertarnos no sé qué opina el doctor Pareja Sí bueno además yo he contestado la pregunta esa y he contestado en la misma línea que tú a ver hoy por hoy la colecistostomía es una técnica francamente segura y resolutiva es decir hay que asustarse cuando una colecistostomía con una colecistostomía en planta pues generalmente no raramente va a haber complicaciones más que asustarnos lo que sí que tenemos es que estar muy alerta especialmente cuando el débito no sea bilis o sea lo que sea que si no es bilis va a ser sangre lo cual nos debe de poner en alerta pero raramente es cierto que raramente se producen se producen hemorragias masivas en este contexto pero quizás es lo que más haya que vigilar y la y la otra complicación puede ser que no salga nada porque el catéter se haya salido porque el catéter no haya quedado permeable o por el motivo que sea en cuyo caso pues habrá que vigilar más al paciente y después sobre todo paciente que tras la colocación de la colecistostomía en vez de mejorar empeora si empeora es porque algo ha ido mal y que puede haber ido mal cuando uno mete un catéter atraviesa el hígado y llega a la vesícula pues que atraviese más allá probablemente de lo que deba es decir que se produzca una perforación vesical o una lesión hepática tipo hemorrágico o tipo biloma menos pero tipo hemorrágico o que se produzca incluso una perforación del ángulo hepático del colon que es lo que a veces puede ocurrir pero es extraordinariamente raro hoy en día la verdad es que la seguridad con la que se ponen hoy en día las colecistostomías es francamente alta y pocas veces dan complicaciones yo quería hacer una pregunta bastante general que muchas veces a los cirujanos nos suscita la duda habéis comentado antes los requerimientos que tiene un paciente en cuanto a agua electrolitos glucosa etcétera pero claro la duda que se nos plantea es ¿qué tipo de fluidoterapia empleamos en un paciente en dieta absoluta? es decir estamos siempre con el glucosalino más telecas que se suele emplear mucho echamos mano del fisiológico echamos mano del glucosado ¿cuáles son las indicaciones que pueden darnos a todos? yo habitualmente lo que teniendo en cuenta estos números que ellos han dado yo siempre lo explico de la misma manera yo tengo una receta maestra y sobre esta receta maestra hago las modificaciones que el enfermo necesita para poder hacer las modificaciones lo que mejor me va es de tener los componentes lo más separados posibles por lo tanto yo suelo usar suero glucosado por una parte que es lo que me va a aportar el débito de agua que necesito el fisiológico perdón luego el suero glucosado al 10% cada 8 horas que es lo que me va a dar los 150 gramos de azúcar que el enfermo de glucosa que el enfermo necesita y añadiré el potasio en función de lo que el enfermo necesite yo creo que al final creo que lo que cada uno tiene que tener es su receta maestra y saber manejarse con su receta y con lo que él domina a mí usar los glucosalinos el problema del glucosalino es que te quedas corto de azúcar las esterofundinas y cosas por el estilo pues también te cogen y te mezclan hay demasiados componentes que luego te resulta difícil saber exactamente dónde estás teniendo en cuenta hay otras soluciones que te aportan más electrolitos y que hay quien dice que a largo plazo pues es mejor porque evitas las deselectrolitemias yo creo que lo que tenemos que tener presente es que un enfermo a partir del tercer día a FAMIS nos tenemos que plantear qué tenemos que hacer con ese enfermo y probablemente es un enfermo que ya no tiene que estar a FAMIS y lo que tenemos que hacer es nutrirlo ¿vale? porque un problema que creo que en las plantas quirúrgicas es que los enfermos se acaban desnutriendo con cierta facilidad porque es un enfermo que está sometido a muchos periodos de ayuno que hay muchos problemas para la buena tolerancia oral y que lo que no tenemos que hacer es retrasar la nutrición de manera que yo utilizo yo suelo utilizar mi receta maestra que es 1500 de suero fisiológico 1500 de glucosado al 10 más 20 mil equivalentes de potasio en cada suero glucosado y a partir de aquí subo y bajo una cosa u otra en función de las necesidades del paciente Gracias Ana También tengo una receta para hacer bizcochos si queréis Si quieres no os la pasas por el chat que quieras que no a esta hora ya tenemos una de ronron Oye una última pregunta que nos han hecho en el chat ¿cada cuánto debemos medir el lactato en una en una sepsis o en un shock séptico? La verdad es que ahora no recuerdo cuando dicen las guías pero creo que el primer control es sobre las dos o las cuatro horas para ver si tú estás si lo estás resucitando correctamente probablemente un enfermo que tenga un lactato elevado y que tú tengas que ir controlando y es un enfermo que no tiene que estar en planta Entonces una cosa es un enfermo que tenga un poquito de lactato y que creas que le empiezas el tratamiento ves que sube la tensión que baja la fiebre y que en dos cuatro horas le haces un agaso y un lactato de control y es normal pero todo lo que se salga de eso ya es un enfermo que no tiene que estar en planta y que no es ni vuestro ni siquiera mío ya es un enfermo de críticos es un enfermo de UCI ¿Queréis hacer algún apunte final antes de cerrar que ya nos hemos pasado de la hora? Yo por mí no lo han dejado muy claro estos chicos todo Gracias La habéis hecho francamente bien y os lo digo de verdad ojalá yo de residente hubiera tenido oportunidad de este tipo de eventos formativos vamos ya para tres años de los jueves de Resi y se está acabando la pandemia y bueno pues cada vez está más asentado este webinar desde un hospital de aquella parte de España de Cataluña de una ciudad medianita pequeña un hospital de solo 400 camas y que hay que decir que nos tiene enamorados al resto del país la verdad con esta iniciativa que habéis tenido y os felicito mucho a todos los que la habéis montado especialmente a Carlos a Roser y a otros compañeros más que sé que están muy implicados en este trabajo que hacéis yo si me permitís un comentario final muy rapidito hay una cosa que me ha gustado mucho en la presentación y es que habéis sacado a colación el tema de las medidas de la rehabilitación multimodal la verdad es que yo lo que veo ahí es que estamos hablando de atajar problemas pero también es muy importante prevenirlos y también me ha gustado mucho lo que ha dicho Ana del trabajo en equipo es fundamental no solamente entre cirujanos sino con otros especialistas porque al final tenemos que tratar al paciente que es el que está en medio y estas medidas ya sabemos que tanto para cirugía programada como para cirugía de urgencias nos pueden venir muy bien precisamente para reducir en la medida que sea posible tanto estas complicaciones médicas como las complicaciones quirúrgicas perfecto pues nada yo antes de dejar paso a Carlos para que presente los siguientes webinars yo daros las gracias Claudio y Sergio me habéis sorprendido ya más de lo que ya y me ha gustado más de lo que ya me gustaba previamente la presentación sois unos cracks gracias Ana gracias Felipe gracias Roger y obviamente gracias Carlos que siempre estás en todo esto y os digo adiós os ponemos los próximos webinars y saludos a todos muy bien pues yo me sumo a las gracias ha estado genial me habéis hecho recordar que aquello que decía un amigo mío antes que cirujanos somos médicos y añadir que antes que médicos y cirujanos somos personas y tratamos personas no solo nos centremos en la medicina también los pacientes tienen sentimientos familia preocupaciones miedos y también estamos para ayudarles gracias a todos por conectaros y nos vemos en un mes con la última sesión del año que hablaremos sobre situaciones demandantes en cirugía colorectal y complicaciones posquirúrgicas tendremos como ponentes a la Rocío Martínez y Leticia Pérez que ya son especialistas tanto en Huelva como en Valencia participarán con los casos clínicos Gregorio que es R5 del Virgen del Rocío Eliu que es R2 en Guatemala y Ignacio Cortellano que es R3 en Argentina y contaremos con la participación especial de José Vicente Roch y Álvaro García Granero que ya no necesita mayor presentación esto en un mes el 30 de junio en el chat ahora en un segundo os pondré el link para que podáis escribiros ya y en prácticamente media hora no os olvidéis que esto continúa la formación del AES a través del aula virtual y se hablará sobre cirugía laparoscópica de la hernia ventral incisional indicaciones y limitaciones y hablarán del ETEV del IRA de la laparoscopia sub ley estáis también invitados pues nada sin más nos vemos en aproximadamente un mes muchas gracias a todos gracias luego hasta luego